They may use the money for... PANSCORE! 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 Amigos The Box Times está comentando de las intenciones finalmente del señor Panson Fury de enfrentar a Anthony Joshua Supuestamente el señor Tyson ha comentado que le envió ya el contrato a Anthony Joshua por lo pronto el promotor Eddie Hearn comenta que esto es una mentira del señor Panzas ya le dijo que no es cierto que ni está inventando situaciones el señor Gordo está desesperado ya por pelear ya se ha comentado que la división está ocupada en el peso completo ahorita los primeros 10 clasificados la gran mayoría ya los enfrentó o están ocupados con las mandatorias y con las revanchas cláusulas con las peleas eliminatorias pero realmente no hay muchas posibilidades de que se dé una gran pelea para el señor Gordo Tyson Fury pues también tiene la culpa reta a todo mundo pero cuando llegan las ofertas los trata de idiotas dicen que no valen para nada hace poco humilló a Andy Ruiz Jr. porque pidió 15 millones de dólares bueno pero por qué no le dice ofrezco esto o sea lo trató de idiota y dijo que no ya pues ofrezca algo señor Panzas ya su fecha ya está encima ya es el otro mes bueno inclusive se manejó julio bueno digamos que tiene dos meses completitos pero pues ya es que ya es para que tuviera rival ese señor no entiende no sé en qué realidad vive piensa que todos están a disposición y a sus pies el señor Tyson eso no es así por supuesto que Oleksandr Yusik Oleksandr Yusik estaba puesto o sea era la pelea más importante de la división y este cuate pues dijo que no le iba a pagar tan solo el 30% de la bolsa y otro porcentaje por supuesto más del pago por ver porque era una gran pelea si eso no lo aceptó pues no va a aceptar nada no sé qué quiere el señor Gordo realmente es un gran campeón pero ese gran campeón también es muy exigente y avaricioso Gordo avaricioso le dijo el señor Tyson le dijo Alexander o sea Brady Belly o sea que es un gordo insaciable que no se llena con nada es un barril sin fondo le encanta el dinero y el poder bueno pues ahí está es el problema se va a quedar sin pelear lo vengo diciendo desde hace como unas 3 semanas me parece que el señor Tyson está abusando con el poder que tiene en este momento es un gran campeón está invicto pero también los rivales merecen una buena paga y por supuesto que quieren sacar lo mayor lo mejor que se pueda bueno la división está en estas condiciones se encuentra disponible el señor Dionta y Wilder sería una cuarta batalla con Wilder es un poco improbable porque Wilder debe de ganarse la oportunidad debe de hacer una eliminatoria se le exigió ante Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz pues anda de viaje con problemas personales saliendo videos y fotos que lo comprometen como profesional y pues allá anda Andy viajando por el mundo Andy no le preocupa nada me parece creo que anda de responsable quien sabe bueno Andy también descartado parece Joseph Parker pues no va a pelear con su amigo me parece se llevan muy bien el señor Tyson Fury con Parker viene de hacer dos peleas que realmente irrelevantes no sirven para nada el peleador Philip Ergovic el croata que le ganó a Silei Sange hace un año aproximadamente podría ser una muy buena opción pero ya es el clasificado número 15 ah Frank Sánchez el número 14 está pidiendo pues desesperadamente también peleas no porque también no lo quieren enfrentar por el estilo que tiene que se mueve mucho Frank Sánchez también es un buen rival improbable también el señor Tyson Fury no va a estar batallando con este peleador otro veteranazo del boxeo tiene como 100 años Kubrat Pulev 42 años pues se me hace más inactivo que activo el señor King Kong el señor King Kong Gorilla también está estaría puesto no el señor Ortiz buen rival también reconocido ya ha entrado en años 44 años toda la situación está grave para el señor Panzas me parece que abusó de tanto de tanta agresividad no de decirle idiotas a todo mundo ahora pues el señor Wilder también ahí está puesto a esto lo que dice el promotor definitivamente no hay contrato su equipo su equipo no nos mandó nada ningún contrato hace unos días le envió un borrador de contrato a Anthony Joshua dijo el gordo para una pelea en septiembre en Wembley es una pelea que todos quieren ver incluido yo Joshua vamos a darle al mundo lo que tanto quieren ver esta vez no voy a hacer un millón de videos y presionarte ahora la pelota está de tu lado dijo el señor Tyson ¿no? le envió un borrador dice el señor Tyson pero ya dicen que no es cierto George Warren dice el promotor me envió un correo el miércoles diciendo que estarían interesados luego lo llamé y tuvimos una charla y le expliqué la situación la pelea de Fury es una pelea que queremos pero desde el punto de vista de Anthony Joshua va a pelear en agosto y luego en septiembre en diciembre si eso se desmorona pensaremos en Fury pero no lo no lo tomamos en serio ¿quién puede culparlo? o sea ahí está ¿no? o sea tantas propuestas tantos llamados que hace el señor Gordo cada semana llama alguien ¿no? pero les paga miserias o sea quiere ganar en todos los ámbitos el señor Gordo está difícil está difícil es un gran peleador uno de los mejores de la división aparte de de Alexander pero ya es un abuso ¿no? lo que él realiza me parece que ya debe de tranquilizarse mantenerse serio y pues noble ¿no? no, no abusar de los peleadores pues quien se deje a ver qué rival toma ¿eh? no va a ser de los primeros 15 lo veo complicado va a ser de más abajo entonces se aproxima una pelea o a lo mejor no pelea mejor creo que es más fácil el señor Tyson no va a pelear va a dejar pasar la fecha va a pelear hasta diciembre o a ver ¿no? así como así como es su personalidad a lo mejor hasta pierde el año el peleador Tyson piensa que es inmortal ¿no? y que va a estar en condiciones para realizar peleas sin entrenamiento inclusive ¿no? bueno así es el señor Tyson y bueno pues se aproximan grandes peleas las peleas obligatorias que están en la división son muy importantes finalmente el señor Wilder tendría que enfrentar en algún momento al señor gordo Tyson y igualmente Joshua ¿eh? pelea que ya está bien quemada ya ya se nos había olvidado esa pelea inclusive entonces así las cosas ahí desmienten al señor Tyson acerca de un contrato enviado y espero que les guste este video no 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 no